Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es Bricoleta. Hoy os traigo un vídeo de tres proyectos que he visto en TikTok, que para los que no lo conozcáis, es una aplicación que utilizan principalmente los jóvenes y que antes se llamaba Musical.ly. Los chicos lo utilizan para hacer bailes que después suben a la red, pero también hay un montón de proyectos y DIYs muy chulos que yo os voy a traer hoy tres que se han hecho virales. He escogido tres que tienen un montón de likes y también que están muy compartidos. El primero de los proyectos, que también lo podéis ver aquí, es un espejo nube. Este espejo se ha hecho súper viral en TikTok y es muy sencillo de hacer. Como veis, lo hacen de una manera y yo lo voy a hacer en un espejo un poquito más pequeño para que quede aún más nube. Espero que os guste el resultado. Como en otras ocasiones, lo que he utilizado ha sido un espejo de baño del bazar. Los compro porque me parecen que son los más adecuados para hacer DIYs. También son siempre los que más económicos encuentro. Lo primero que hago es quitarlo del marco de plástico en el que viene. Quitándole las pestañitas sale muy, muy fácil. Una vez que está quitado, seguimos. Voy a utilizar espuma de poliuretano, que también he comprado en el bazar. Para utilizarla es importante que os pongáis guantes. Recomiendo que la empecéis a utilizar cuando ya tengáis claro cómo lo vais a hacer. Yo empecé dándole una capa un poco más gruesa en la parte que sería la parte de abajo del espejo. Es muy sencillo de utilizar. Solo tenéis que ir presionando la varilla hacia abajo y va saliendo la espuma. Sí que es verdad que pega un montón y hay que tener cuidado con ella. Yo en la parte de arriba de mi espejo he seguido como una línea alargada para que sea un poco más fina. Esta espuma después crece. Esta en concreto no ha crecido mucho. Pero tenerlo en cuenta a la hora de ponerlo para que no se os quede un espejo muy, muy pequeño. Una vez que ya tenemos toda la espuma en su sitio, lo dejamos reposar y secar durante un tiempo. Cuando ya veamos que la espuma no se pega, ya tenemos listo nuestro espejo. Y este es el resultado de nuestro espejo nube de TikTok. El siguiente de los proyectos es como una especie de erizo que queda muy chulo de decoración. Aquí os dejo el original para que también lo podáis ver. Es este el original u otro. En realidad no sé quién fue el primero que lo hizo. Pero bueno, este tiene un montón de likes. Y a mí me salió en la sección de para ti. Que es donde la aplicación elige unos vídeos que cree que te pueden gustar. Para este proyecto voy a utilizar una bola de corcho blanco y palillos. Es importante que los palillos sean redondos, no de esos que son aplastados. Porque si no quedará muy feo. Yo he comprado los materiales en el bazar. Pero podéis comprarlos donde más accesible os sea. Lo primero que hacemos es cortar la bola por la mitad. Como ya tenía una línea que junta las dos mitades, lo más sencillo es seguirla e ir recortando. Si tenéis un cuchillo mejor que el mío, seguro que se os da más fácil. Cuando ya tengáis las dos mitades hay que quitarle lo sobrante. Esos trocitos de corcho que luego son imposibles de limpiar del todo. Ahora seguimos con los palillos. Yo he sacado unos cuantos para que me sea más fácil. Pero en realidad no se necesitan muchísimos. Una vez que ya lo tenemos, solo tenemos que ir clavando los palillos alrededor de las bolas. Yo lo que he hecho es empezar de fuera hacia adentro. Así es más sencillo y no te pinchas. Porque si empiezas al revés es más fácil que te pinches con los palillos. Y no es agradable. Como veis, estos DIYs de TikTok son muy muy sencillitos y a la vez muy fáciles y rápidos de hacer. Mientras voy clavando los palillos os cuento que además la mayoría de los materiales que se necesitan son muy accesibles y podéis encontrarlos en cualquier bazar de vuestro barrio. Además son productos que se pueden hacer fácil y que son muy sencillos y muy económicos. Por supuesto que TikTok no me paga por esto ni mucho menos. Pero sí que es verdad que cuando descubro algo me gusta contaroslo para que vosotros también podáis disfrutar de ello. Podéis ponerle todos los palillos que queráis. Para aprovechar la otra bola también le clavé unos palillitos y así tengo dos erizos. Cuando ya están los dos montados lo que hago es darle una capa de pintura en spray. Utilicé un color dorado, como la chica del vídeo, pero podéis utilizar el color que queráis. También pensé que en un spray negro quedaría muy bien. El contacto de la pintura con el corcho hace que el corcho tenga como una especie de cráteres. No os asustéis, la verdad que después queda muy chulo. Sí que es verdad que cuando lo estás pintando dices, uy, ¿pero esto qué es? Si creéis que en otro color hubiese quedado mejor, dejádmelo en comentarios. Yo le di dos capas de pintura, sobre todo a los palillos. Aquí se aprecian muy bien los cráteres de los que os hablo. Y este es el resultado final del proyecto de TikTok. Y por último, otro proyecto más de TikTok que os dejo igual que antes por aquí el original o uno de los originales para que veáis cómo es en la red social. Yo los productos fui a comprarlos, pero si los tenéis por casa no tiene por qué ser un bol redondo, sino que puede ser cualquier otro. Y así también reutilizáis. Yo he puesto una plantita artificial porque, como sabéis, mi casa no tiene mucha luz. Pero podéis ponerle también una planta natural, añadiendole unas piedrecitas en la base y así después ponerle la arena y que la planta pueda respirar. Como habéis visto en el vídeo de TikTok, la chica utiliza un jarrón alargado, pero yo decidí hacerlo en este redondito que me pareció muy mono. Cuando yo fui a comprar el material no había bolitas de estas en blanco, así que tuve que coger estas negras y a la hora de pintarlas se me dio un poco peor. Pero si podéis cogerlas en blanco, de verdad que es mejor. De igual manera, si queréis pintar el jarroncito en negro, pues creo que negro sería mejor. Este proyecto, como los anteriores, son bastante mecánicos. En este caso solo hay que ir cogiendo las bolitas e ir pegándolas. Podéis utilizar el orden que queráis. Yo empecé en línea y luego ya fui aleatoriamente. Donde veía un hueco, pegaba una bolita. Podéis pegar tantas bolitas como queráis. De igual manera, si veis que alguna bolita no se pega bien, también podéis echarle una gotita de pegamento. Puede ser bien pegamento caliente o pegamento frío. Cuando ya hemos pegado todas las bolitas en el jarrón, le damos la capa de pintura. Yo he utilizado spray blanco, pero podéis utilizar el color que queráis. En mi caso, al ser una pecera o un bol redondo, le he tenido que dar varias capas además de entre distintos sitios. Por arriba y también por abajo. Como veis, la pintura se escurría, pero no pasa nada porque le damos otra capita con spray. Y este es el resultado final. No sé por qué me han aparecido como una especie de escamitas, pero tengo que deciros que me encanta. Si tuviese que hacer la aposta, no sabría cómo se hace. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y los proyectos espero que os hayan gustado. Si os gustan este tipo de vídeos, dadle un like que yo lo vea. Y dejadlo en comentarios si tenéis o utilizáis esta red social, aunque solo sea para hacer unos bailes. Si queréis que os siga, ya que en TikTok no suelo identificar a la gente, podéis mandarme un mensaje privado a Instagram con vuestro usuario. Y yo os sigo encantada. La verdad que paso mucho tiempo en TikTok y me alegra un montón porque hay vídeos muy divertidos. Si queréis seguirme en TikTok, es igual que en Instagram. También os lo dejo por aquí. Es bricoleta.com Ahí principalmente lo que subo son rutinas o diarios que hago cada día, como los que subo a Instagram. Que los quiero subir para Reels, lo que pasa es que siempre se me alargan. Antes de terminar, no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, que a mí me ayudas un montón. Y sin más, nos vemos muy pronto con más vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!